Bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo están las cosas en los establecimientos educativos. Había cuenta de que los días de esta semana surgieron algunos inconvenientes, por lo menos eso es lo que se ha manifestado desde algún sector político. En algunas escuelas, básicamente de presidente Erqui, dos en este caso, se lo vamos a consultar, nada menos que a Pablo Donoso, que ya está en estos momentos del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Donoso? Buen mediodía y viernes. Muy buenos días, ¿cómo le va el equipo? Ya todos nos escuchan de otro lado. Bueno, algunos problemitas en algunas escuelas, yo le traslado y en todo caso usted me contesta cómo está actualmente la situación. La 20 del presidente Erqui dice que no dictó clases en algún momento de esta semana por cuestiones del frío, ¿no? Bien, buenos días. Nos encuentra hace cuatro años trabajando, haciéndonos cargo del estado de los 130 edificios escolares que tenemos distribuidos en todas las localidades de Pilar. Recorremos que el Consejo Escolar de Pilar es la oficina dependiente de la Dirección Provincial de Educación, de la Dirección General de Educación, respecto al estado de los edificios, su mantenimiento y sus obras. Hoy temprano de la mañana estuve en Monterrey, en la localidad de Erqui, donde estamos construyendo un nuevo edificio del Jardín de Infantes de seis aulas, completamente nuevo, y desde la misma manzana, el mismo barrio de la Escuela Primaria 20, que bien mencionás, que venimos llevando a cabo un trabajo de instalación de gas y de renovación y cambio de las estufas, de los artefactos eléctricos, perdón, de gas, que mañana, sábado, esperamos poder terminar con ese trabajo que va a estar dejando la capacidad instalada de más de 25 estufas nuevas para calefaccionar el edificio. Recorremos que es un edificio que comparten Escuela Primaria 20 y Secundaria 16, donde sí el jueves, el miércoles, perdón, las escuelas estuvieron suspendidas por el trabajo que se está haciendo ahí, se coordinó con la dirección de las escuelas, justamente que el personal pueda trabajar sin alumnos en el edificio, y se dio clases con normalidad el jueves, y se dio clases con normalidad hoy viernes, y esperamos ya el fútbol poder terminar y que el lunes la escuela ya tenga de vuelta, ¿no? Una obra grande que llevó semanas de recambio y instalación de nuevos artefactos de calefacción. Bien, en el caso del edificio que citamos recién, la 20 y 16, que comparten estructura edilicia, bueno, la misma venía bastante golpeadita, ¿no?, en ese sentido. A ver, es un edificio en el que desde el principio de gestión en los últimos cuatro años pudimos hacerles varias mejoras necesarias, es un edificio que cuando comenzamos el trabajo haciéndonos cargo de las obras en las escuelas, es un edificio que ante cada lluvia tenía filtraciones y complicaba el normal funcionamiento, bueno, es un edificio donde intervenimos con trabajos en sus techos, y es un trabajo que se tiene que hacer año a año, ¿no? Por eso estamos convencidos que la inversión en los edificios escolares tiene que ser permanente y tiene que ser sostenida. Todos los años y todos los días, en este caso, hacemos trabajos de mejoras en los edificios, y en Pilar tiene un enorme volumen de matrícula, son edificios que comparten primarias, secundarias, primarias adultos, fines, los edificios escolares tienen un enorme uso, y entonces es importante, insisto, que sea el gobierno que fuese, pero sin lugar a dudas comenzó un cambio significativo de inversión y de sostenimiento de inversión con el cambio de gestión con Nicolás Bucoté como intendente, haciéndose cargo de invirtiendo en edificios de la educación pública que, si se quiere, en los años de gestión de la provincia, lo dejaban solamente la provincia, bueno, no, en los últimos cuatro años tenemos un intendente que también está invirtiendo en los edificios de la educación pública, y bueno, y muchas de estas obras tienen que ver con eso, con cambiar los baños, cambiar cocinas, y la escuela primariamente es un ejemplo de eso, se hizo obra de reconstrucción de la cocina, se trabajó en sus techos, trabajamos sobre toda la instalación de gas y estamos dejando con más de 25 estufas nuevas, entonces, sí, es un edificio que está en obra, que está en trabajo, y esperemos que este sábado ya pueda terminarlo. También, digamos, hizo mención la aparición de algún roedor en algún que otro establecimiento educativo, en la misma localidad, estamos hablando del presidente Erqui, ¿qué sabe sobre el particular? Sí, es un caso puntual que salió de público conocimiento, que la escuela secundaria 31 que comparte edificios también en Monterrey con la escuela primaria 32, recordemos también que en estos últimos años hemos podido ampliar en dos aulas la escuela secundaria 31, que es una secundaria que funciona con un anexo, es una secundaria que funciona en dos edificios, bueno, nos hicimos cargo de hacer la obra de ampliación para que los chicos de la sede puedan terminar sus estudios en el edificio y no tengan que seguir trasladándose a otros, así que es una obra que se ha inaugurado y que los chicos están con sus nuevas dos aulas en la sede, y en el anexo, sí, esta semana nos encontramos con el aviso que da parte de la escuela de que se habían encontrado con un roedor, dos roedores en el edificio, y ahí directamente se dispara el dispositivo de comenzar un trabajo de vuelta de limpieza y de derrotización, en particular acá en este caso había una presencia de unas maderas y cartones y residuos que generan, obviamente, la presencia de problemas, por eso también se pidió y se hizo hincapié en la limpieza general del edificio, un trabajo que va en conjunto con el personal auxiliar, con el personal docente y directivo del edificio, pero ya ayer jueves, ante el aviso que presentó la escuela, se derrotizó y hoy viernes la clase está funcionando con la malía. Bien, en cuanto a distintas urgencias que plantean todos los, o la mayoría, o algunos de los establecimientos educativos del distrito, ¿en qué están trabajando? Mirá, esto, volvemos al inicio de la consulta, ¿no? En Pilar es importante poder sostener una inversión en materia de infraestructura de manera sostenida, es importante, dicho esto, no solamente en mantenimiento, sino también en la generación de nuevos vacantes. Nosotros, cuando asumimos la gestión, nos encontramos con un enorme desafío que había más de 3.000 chicos fuera del sistema educativo, porque el Estado no había hecho las obras que tenía que hacer para que los chicos puedan estar dentro de los jardines de infantes. Desde entonces, comenzamos un proceso de inauguración y creación de nuevos edificios escolares, particularmente de nivel inicial, y ampliación de los mismos. A la fecha, son 7 de los jardines de infantes que abrieron sus puertas en los últimos 4 años, y hoy estamos construyendo 2 jardines de infantes más. Al mismo tiempo, pudimos inaugurar las aulas de 12 ampliaciones para no solamente los chicos ingresen al jardín de infantes, sino que también puedan continuar en las primarias. Que muchas de las primarias comparten edificios con secundarias, entonces ahí la inversión es doble, porque estamos generando nuevas aulas en edificios de primaria que comparten con secundaria también. Y eso trae aparejado también la siguiente inversión que tiene que ver con el mobiliario. Solamente esta semana entregamos más de 20 aulas de mobiliario nuevo con sus 15 oficios y 30 mesas distribuidos en todas las localidades. Por eso decimos que es importante sostener un compromiso, no solamente de los representantes electos en cada una de las áreas, sino también de exigir y de trabajar en función de tener cada vez más y mejores escuelas con una educación pública de calidad. Muy bien, estamos escuchando al consejero escolar, Pablo Donoso. Donoso, que siga usted muy bien y como siempre agradezco su gentileza en atendernos. Muchas gracias a ustedes por su llamado y por el control de los vecinos del Pilar cómo estamos trabajando todos los días para que las escuelas estén mejor. Que siga usted muy bien. Que tenga buenos días. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. De la mañana, 100% periodismo.